¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás contenta? Sí. Pues todavía hay más. Un aplauso para tu hija, Ana. Ana, aquí está tu madre. Bueno, mamá, te he traído aquí al programa para pedirte perdón y lo malo que hiciste para ti y que en ahora adelante va a cambiar todas las cosas, va a ser mejor. Gracias. Julia. Qué bien, ¿no? No te lo he dicho nunca, pero mira, hoy lo ha hecho en grande. Bueno, Julia, pues Ana ha venido aquí para esto y para algo más. Julia, escúchame. Que ha venido tu hija para decirte que te quiere mucho y que la perdones, pero ha venido para algo más. Mira. Buenas tardes, Rafael. Muy buenas. ¿Me conoces? Sí. ¿Y a ella? Ya ve. Claro que sí. ¿Quién es? Mi hermano. Tu hermano Rafael. El preferido. ¿Tu hermano preferido? Porque tengo siete hermanos, pero como ese no hay ninguno para mí. ¿Y qué ha pasado? O sea, habéis discutido. Sí, pero son cosas porque se lleva de su hijo. Cosas que han pasado entre vosotros. Y ya está. Y lleváis tres meses o más sin hablaros. Mucho más. ¿Estás dispuesta a solucionar las cosas con tu hermano Rafael? Sí. Pues un aplauso para Rafael. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasa? Venga, vamos. Julia, Rafael. ¿Sí? ¡Hola, Rafael! Buenas. ¿Estáis dispuestos a olvidar esas rencillas y hablar las cosas y a recuperar esa relación? ¿Que eres tu hermano preferido y es tu hermana preferida? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¡Seguro! Pues me alegro mucho.